El miércoles pasado fue el día del obrero de la construcción, hubo, y lo habíamos adelantado la semana pasada, hubo un homenaje, un ágape, estuvo el gobernador Jorge Zapag, también estuvo quien era en ese momento candidata a intendente del Movimiento Popular Neuquino, Brunilda Rebolledo, y obviamente Guillermo Larán, que hoy no está aquí, pero que el martes que viene va a volver a estar junto a nosotros, y hablaron allí ante un importante grupo de obreros y la familia, estaba la familia de la construcción allí en el quincho de la cooperativa de agua potable. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Larán a los obreros que se habían acercado y a su familia ese día en el marco del homenaje por el día del trabajador de la construcción. En el año 47, el general Perón, desde la Secretaría de Trabajo, creó el sindicato de la Unión Obrera de la Construcción. Así que ese es el motivo por el cual hoy nos encontramos. Contarles un poco, hace siete años y medio, la UCRA, pudimos venir en principio como interventores en toda la provincia de Neuquén y hace dos años fuimos a elecciones generales, ganamos con el 85% de los votos en toda la provincia. El lema que tuvimos con mi amigo y hermano Víctor Cárcar, que vinimos juntos, era que otra UCRA era posible. La UCRA hasta ese momento extorsionaba a empresas, traicionaba a trabajadores. Bueno, nosotros hemos dado vuelta a esa historia. La UCRA en Neuquén nunca más va a volver a ese pasado. Y por otro lado, ayudamos a armar la cámara de la construcción para que las empresas se defiendan, que tengan presencia cuando vienen las empresas grandes, porque la mano de obra local se defiende de esa forma. Nosotros, la única distinción que hacemos para los trabajadores es entre los que trabajan y los que no lo hacen. Para nosotros, los compañeros paraguayos, bolivianos, chilenos, tienen los mismos derechos que marcan nuestra Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial. Así que, en siete años y medio no cortamos una ruta, en siete años y medio no prendimos fuego nada, no presionamos a las empresas, no tenemos una sola denuncia de corrupción en siete años y medio. Esto es porque claramente la conducción nacional de Gerardo Martínez y de Víctor Cárcar en la provincia es el camino que nosotros hemos elegido. Y estamos en instancias políticas, estamos en instancias de elegir gobernador, vice. Muchos de los compañeros saben que yo, cuando vine, me definí, me defino como un peronista. Nosotros creemos en eso. Pero les voy a contar una anécdota. Un 25 de mayo de hace unos cuantos años, en Bariloche, yo tuve la oportunidad que me dio el señor gobernador de Chabal durante 40 minutos con Víctor Cárcar y con él. Me encontré con una persona que me hablaba asombrado de todo lo que se venía para la provincia. El J-Gas, el J-Loy, cómo armar la empresa gas y petróleo, cotizar en bolsa. Y vi a la persona tan apasionada, pensando en el futuro de los neuquinos, que me habló del modelo noruego de jubilaciones, de acumulaciones. Y realmente me di cuenta que el peronismo acá, en la provincia de Neuquén, está en el movimiento popular de Neuquín. Porque la afinidad que yo sentí con un gobernador, contándome a mí que no soy nadie, el futuro de la provincia. Y le puso tanta pasión que yo realmente quedé encantado con eso. Sabemos, tenemos planes, tenemos proyectos, proyectos de vivienda. Nuestros compañeros nos cuesta mucho conseguir la documentación para acceder a los PROCREAL y demás. Así que contamos, por supuesto, con la confianza que nos da el gobernador, Ruinila, para que cambiemos, terminemos con esta historia de mediocre, sacan San Martín de los Andes. Y nada, dar vuelta a la página de estos cuatro años malos, nefastos, con inventos de un relato que no nos ha convencido para nada. El Ejecutivo Municipal de hoy en día está hablando constantemente de la gente, del pueblo, de las cooperativas. Los trabajadores que nosotros tenemos en empresas son todos trabajadores que están en blanco, que tienen aportes previsionales, que ganan un promedio de 7.000, 8.000 pesos. Cuando en las cooperativas, mientras dos o tres vivos se llevan la plata, los compañeros, hoy los podemos ver en las obras, no tienen zapatos, no tienen ropa, y están ganando 2.000, 3.000 pesos. Así que me parece que es hora de terminar con este relato, que lo único que hace es condenar a la pobreza a los compañeros. Así que trabajemos en equipo, construyamos nuevas realidades. Así que nada, quería agradecerles de corazón, de corazón de verdad, nosotros tenemos relaciones de mucho afecto y mucho compañerismo con las compañeras, con los compañeros. Así que este es un acto hecho desde el corazón y de un grupo que hace 6, 7 años, cuando hicimos cargo de la UOCRA, viene trabajando. Y tenía que estar Olarán en el programa, tenía que estar un ratito, por lo menos nos dijo, nos llamó desde Mar del Plata y dijo, por favor, un rato en el programa tengo que estar. De todas maneras va a estar en el programa, porque tenemos preparado para el próximo bloque, el último de la otra cara, un repaso de algo que pasó el martes pasado. Dije mucho paso, pasó, pasado, no importa. Algo que pasó el martes pasado, justamente, en el análisis político de lo que iba a ocurrir en la elección del domingo. Pero antes vamos a escuchar lo que decía en el marco del homenaje por el día de los obreros de la construcción, el gobernador de la provincia, el doctor Jorge Zapag, que estaba en San Martín de los Andes, que estuvo en el acto, que estuvo acompañando a Brunilda Rebolledo, y que ante la familia de la construcción, decía lo siguiente. Quiero también sumarme a los festejos del Día del Trabajador de la Construcción. Seguramente ustedes festejaron y trabajando, así que los felicito, les quiero mandar a ustedes, a todas sus familias, a toda la gente de trabajo en la construcción, un abrazo muy grande. A Víctor Carca, un abrazo muy grande. Y sí, es cierto, hace siete años que empezamos en distintas responsabilidades, casi juntos. Ustedes, interviniendo en un gremio, que traía serios problemas, enfrentamientos entre compañeros, enfrentamientos con las empresas, extorsiones, luchas, entregas, traiciones, y bueno, siete años de construcción. Y construir paz social no es poca cosa. Construir paz social es también construir la paz individual y la paz de cada familia, cada uno de ustedes. ¿Y cómo se construye la paz social? ¿Con declamaciones? ¿Con palabras? ¿Con trabajo? ¿Qué decisión tomamos nosotros? Había mucha necesidad de viviendas, muchas horas públicas que eran necesarias y en estos años, se van a terminar construyendo a fin de año, Guillermo, 8.500 viviendas en la provincia de Neuquén, más 6.500 viviendas del Plan Procreas, que supimos conseguir, por todas las gestiones que hicimos con Nación. Entonces, son 15.000 soluciones habitacionales que no se conocieron en la historia de la provincia de Neuquén, que las vamos a tener que duplicar en los próximos años, por las necesidades que va generando todo el desarrollo que está teniendo la provincia en el turismo y también en materia de gas petróleo y la represa hidroeléctrica de Chihuido, que mañana se firma el convenio en Rusia por parte de la Presidenta de la Nación con el Presidente de Rusia, con motivo de una fuerte trabajo e iniciativa de parte de la provincia de mantener viva y encendida la llama en Chihuido durante 7 años. 7 años trabajando en el proyecto para que esta obra finalmente pueda llegar a todos los neuquinos. Una obra del centro de la provincia, una obra muy importante que va a generar 5.000 puestos de trabajo. Gracias, Tomi, por tu presencia. Yo lamento muchísimo que esta lista colectora no haya podido concretar esta lista del MIT el domingo en las urnas. Ha sido una decisión de la Justicia Federal. La Jueza Federal interpretó de una manera las leyes. En Buenos Aires la habían interpretado de otra manera, justamente para el MIT. y la Jueza Federal decidió que esta boleta no estuviera el domingo en el cuarto julio. Por eso agradecemos el apoyo de esta colectora, de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción, de los empresarios de la construcción, de este apoyo a Brunilda, a Omar Gutiérrez, a Rolando, porque bueno, en el movimiento Boparanoquino ustedes lo que pueden encontrar es la garantía de la defensa de la neunquinidad, la defensa de lo nuestro, la defensa de nuestros recursos, la defensa de nuestro trabajo. ¿Qué queremos seguir haciendo nosotros en San Martín de los Andes donde hemos hecho 500 viviendas en estos últimos años? ¿Queremos hacer otras 500 en los próximos cuatro años? Ya hoy se licitaron ayer las 85 viviendas en la Chacra 28. Todas las viviendas que vienen a San Martín de los Andes que vienen de la gestión de la provincia con la Secretaría de Vivienda de la Nación, donde la Nación pone el 70%, la provincia pone el 30%, pero la provincia pone además los nexos de agua, de luz, de cloacas, de gas. Estamos haciendo el canal paralelo al Kilquivo, una inversión de 80 millones de pesos, seguramente muchos de ustedes están participando en esa obra. Una obra que va a garantizar el abastecimiento de agua a San Martín de los Andes para los próximos 30 o 40 años. Una obra muy importante, con dos cisternas, cada una de 500 mil litros. Estamos también por adjudicar una obra de 15 millones de pesos que son los talleres de la PET-12. Una obra emblemática y muy querida. Estamos con el proyecto de la Escuela 21, la PET-21 también, que está tramitando la Unidad Ejecutora de Financiamiento Externo en Nación. Bueno, estamos también con el Registro Civil, una obra que se va a licitar próximamente, la Escuela de Música. Bueno, se estuvo terminando con el proyecto y se mostró a la Comunidad Educativa el proyecto del pliego llamada Licitación. Tenemos que hacer la playa de transferencias, la terminal de ómnibus y el centro de convenciones, que lo vamos a tener que hacer nosotros en la próxima gestión. Seguramente seguiremos trabajando provincia, municipio y nación para que estas obras se vayan a completar. Hay muchas cosas más por hacer. Hemos hecho 15 obras en materia de educación en San Martín de los Ángeles. De escuelas nuevas como la Chacla 30 o la de Mediquina hasta cambio de coberturas de techos, aulas nuevas. Tenemos que hacer tres aulas nuevas también en la escuela primaria. Así que hay muchas obras por delante en materia de construcción. Estamos licitando este mes de abril el paso internacional de Mamu y Malal. Va a ser el tercer paso afaltado. Veníamos a Moren, nosotros terminamos Pinochado y ahora viene Mamu y Malal. Tercer paso totalmente afaltado tanto del lado argentino como del lado chileno. Estas obras son muy importantes. Queremos hacer también terminar una obra que es obvialidad provincial también en materia de construcción los primeros 1200, 1300 metros de la subida de la Olog y llegar hasta Laguna Rosales para la próxima gestión. En esta gestión queremos llegar a Laguna Rosales. En la próxima gestión queremos llegar hasta el mismo Olog. Estamos haciendo obras de arquitectura en el camino americana, estamos haciendo la ruta a Huelchulafken. Hay muchas obras en materia de construcción que representan el plan de obra pública y de viviendas más importante que tuvo la provincia de Neuquiel. Para lograrlo hay que seguir obteniendo renta al petróleo. Esto lo quiero compartir con ustedes porque a veces dicen, pero bueno, ¿qué importancia tiene el petróleo y el gas para San Martín de los Andes, Junín de los Andes o Villa de la Angostura? Ni más ni menos que nutrir de recursos la tesorería de la provincia para que la tesorería de la provincia pueda destinar dinero para obras además de pagar sueldos a atender las obligaciones del Estado a hacer obras. Para eso hace falta tener recursos económicos.